Basada en el episodio del exilio de los jesuitas de la Nueva España en el siglo XVIII, la expulsión de José Ramón Enríquez se presenta en el Teatro Jiménez Rueda del 6 al 16 de octubre. La obra, dirigida por Luis de Tavira, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Vuestra Alteza, magnífico monarca, como el Rey ilustrado que liberó a los suyos de esa peste. La obra, dirigida por Luis de Tavira, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Emilio Echevarría, José María de Tavira, Blanca Guerra y Rodrigo Murray, entre otros. El recorrido histórico inicia con la expulsión de la compañía, acompaña a los exiliados en su vida y sufrimiento en Europa y culmina con el regreso de la Orden a México. Son muchos los jesuitas mexicanos que enseñaron doctrinas que a nuestros padres grandes les quitaban el suelo. Tanto la escenografía como el vestuario y la música buscan unir motivos de la época con elementos contemporáneos. Solo por corta temporada, la obra se presenta de jueves a domingo durante las próximas dos semanas. Ahora ya se ha olvidado como un cadáver seco. El rey don es la vida. ¡Adiós!